hola muy buenas a todos soy naru edyu y he estado viendo el reportaje de japonitis que ay dios mío esto lo hemos pagado con nuestros impuestos que yo he estado trabajando y el dinero del trabajo se irá a pagar esto y no me gusta he estado viendo el reportaje porque cuando lo hicieron yo sabía joder nos van a poner mal nos van a poner muy mal porque siempre pasó lo mismo así que he decidido punto por punto pasaros este programa para deciros qué es lo que me parece bien pero también lo que me parece mal sobre todo lo que me parece mal porque ha hecho muchas cosas mal antes de nada esto está bajo deficiencias de uso debido a que esto es una crítica así que por favor televisión española no me tiréis el vídeo os lo pido por favor y sí que ahora lo voy a poner completo me voy a saltar muchos minutos así que vamos a ello en los años 90 los dibujos animados japoneses invadían las televisiones de millones de hogares españoles hostia los primeros segundos y ya hay un fallo había anime en los 70 en los 80 y creo que también en los 60 creo que más creo que te había hecho algo de anime en su casa así que si había antes no sólo en los 90 la huella fue tan profunda que hoy esta cultura japonesa es un fenómeno social entre jóvenes y adolescentes claro que sí no es como si no hubiese adultos con 30 o 40 años que les gusta el manga anime y saben bastante claro que no de todo lo que leemos de mangas o series aprendemos un montón de cultura de allí lo dudo mucho ese es el argumento más erróneo el manga anime es un producto comercial centrado mayormente en el público joven les dan la imagen de que ellos son el centro realmente no es así y mucha gente y critica al cómic manga como algo realmente centrado solamente en ese pero el personaje es solamente en ese factor de la población haciéndoles el centro del universo así que no se aprende tanto aunque no te digo yo que no vaya a aprender alguna que otra cosilla no es jugar a ser una niña esto acompaña a tu vida es tu hobby entrevistados que saben de lo que hagan espero que no sea el único hay que ser un experto para saber de qué personajes hablan estos chicos experto yo puedo decirte dos datos de osamu tezuka y tú creas que soy un experto en manga cuando solamente me he pasado dos minutos viendo la wikipedia así que no hay que ser muy experto de qué vas yo de hachunemiku del videoclip de sermo en sakura y el phantom hype de la serie black looter es un personaje que es un zorro de nueve colas y ari de league of legends mira esto no es nada que no se pueda ver en un foro en dos minutos así que expertos cuántas horas pasas al día viendo anime cuánto tiempo te pasas tú viendo no sé documentales de la 2 en chico eslobaco esto no es no sé un hobby es una religión que se basa en sacrificios mi faena es tomar la sangre de mis enemigos y entonces sacrificarlos al dios jasin mal friki mal mal muy mal esto es justamente lo que no debes hacer nunca hables de personajes que haces cosplay en primera persona porque luego existen los cortes y salimos así y creen que estamos no sé irreales idos existen algo llamado los cortes porque luego te puede salir algo como esto cada vez que me acuerdo de ese dulce de ese dulce cu 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 de ese dulce bendiciones de caballo hay lo que es esto una tontería que me he inventado un poco se me ocurrió la idea de bendiciones de caballo como como un ser que va bendiciendo a la gente por la convención se liga mucho con eso no un poquito cuando digo que deberían avisar las convenciones de tener mucho cuidado con la prensa es por cosas como estas vale las vencinas de caballo admito es gracioso pero esto sale en la tele general en una televisión nacional por mucho que tú lo hagas con toda tu buena intención es algo muy raro y está hecho en un contexto muy peculiar que es imposible de dar así que no lo has hecho mal tú lo han hecho los de la edición es guapa con las lentillas es que me resulta súper raro claro que raro son lentillas rosas no es como si la gente lo llevase cada día es un disfraz es por algo y si es que por estas cosas un periodista debería informarse un poquito y no dar una opinión con un reportaje cuando debe hablar el entrevistado pero a cambio ponemos un corte de apreciación de alguien que sabe es un poco realista sobre todo porque hay más para chica que no en otros estilos es una categorización por sexos a ver los cómics en el japón se caracterizan por su demografía por nada más son en es para los jóvenes son ellos para chicas pero eso no significa que no haya historias para chicas no ser el cómic americano y el cómic europeo y aún así aunque eso fuese cierto nada impide a un hombre de el sol yo no mujer lección en y alguien adolescente leer un seine nada se lo impide es una excusa un poquito mal revenida para justificar el manga tienen mucha libertad a la hora de desarrollar historias no tiene ningún tipo de tabú tampoco por ejemplo el de jesús y buda eso no lo podrían hacer aquí hay un manga de que jesús y buda van a la tierra a vivir como una persona normal y corriente aunque es cierto que el manga de jesús y buda es una maravilla cae en que no sé tú mismo puedes hacer la historia de jesús y buda o algo parecido con personajes religiosos sin que tengas ningún problema pero si es cierto que allí sí que están más dispuestos a comercializarlo porque no ve la región como algo tan mitificado sino algo más trascendental algo que alguien puede tener y sin que sea demasiado importante y el hecho sobre todo de poder interactuar con el cómic la idea de que tú puedes disfrazarte de que en torno del personaje que en torno a él existen músicas canciones que lo identifican que puedas participar de eso el lector de manga la mayoría de veces participa del propio cómic que yo sepa en la comic con hacen cosplays pero claro que soy yo para recriminar a alguien que intenta vender cursos de manga diciendo que el manga es especial diciendo que el manga tiene cosas que no tienen otras cuando realmente sí que tienen otros quien soy yo bueno al menos hacen bien llevar a alguien adulto para defender de una forma y llanamente la afición eso sí la realización con todo esto es el hermano sobra un poquito bastante socialmente que os sentís comprendidas estáis haciendo un reportaje de fans de cosas de japón el hecho de que esto exista significa que sí nos tratan diferente las japonesas han llegado a nuestras calles vamos a pasar rápido la sección de reportaje de la moda de ahorita con dos motivos primero la ropa de ahorita no es tan intrínsecamente de japón aunque sí que es cierto que es muy popular en japón y segundo en serio la moda la lorita es tan extravagante no quiero verlos cuando vean algo de harayuko a no espera que se lo ponen ahora pasamos a los más maduros de la grabación un grupo de rock cantan japonés letras que no entiende jun el líder del grupo es quien se las explica coherencia todo el rock occidental lo hemos escuchado demasiado ya el rock japonés algo nuevo es algo diferente que aquí no se suele escuchar y nos parece muy interesante creo que este da en el punto de por qué gusta tanto japón porque no es a lo que estamos acostumbrados evidentemente se lo conocemos durante la adolescencia y al ser un choque con lo que nosotros conocemos desde eso ya de sobra pues sí que nos parece más interesante pero es algo que pasa en cualquier adolescencia y en cualquier lugar del mundo y con cualquier afición como vives que la gente aquí absorba japón a través de cosas muy concentradas del anime del manga eso no es correcto no es real vaya me sorprende que alguien que venga de japón dice que se idealiza con el manga y es cierto esta afición en gran medida en idealizar japón en base a lo que nos traen de los cómics y su animación pero es que no es un fiel reflejo de la sociedad por mucho que se intente ver aún así no esto no justifica para nada este reportaje tan aburrido y tan superficial y tan condescendiente en muchas ocasiones sobre nuestra afición y claro no va a faltar poner a la mitad y la española que tomó fama en un concurso del japón en rápida unido no es un famoso en sí y es un tipo de famoso de centrado en un tipo de industria a un dato normalmente la fama en japón no suele durar más de tres años como en españa sólo que claro es en japón mi punto por poner adultos famosos y algún otro adulto raro aquí vamos acabando viendo como sus padres que la apoyan porque claro es su hija van a una escuela de modelismo a revisar diseños de trajes que tiene esto que ver con japón que representa la pureza que es una de las características que tiene el género idol pureza honestidad sensibilidad no es mi estilo para nada pero sí que se lo veo a ella y la verdad que le queda muy bien porque como esta muñeca tiene bemoles que sea precisamente una modista que entiende mucho como es el mundo de los eidos lo sepa explicar mejor que un periodista cuya labor es informarse antes de explicar las cosas no sé llámeme raro cabe decir que esperaba hacer bastantes más cortes explicando cosas debido a fallos de la gente pero me sorprende que casi todos vengan del periodista y de la realización demostrando que no han hecho apenas un trabajo de investigación ni de curación del contenido es un buen reportaje por supuesto que no es mal es mal es malo es muy malo es un buen reportaje es un reportaje que intenta hablar de algo tan grande no consigue centrarse en los dos o tres o cuatro o cinco puntos que hay intenta de tocar tantos palos y los hace sin contar casi sin expertos aunque ha habido gente que puede hacer el contrapunto de forma muy buena diciendo que se dice japón no les han dado validez siempre han tratado a la gente que les gusta la afición pero tampoco ha visto a ningún experto porque realmente hay dos problemas primero la realización que hace demostrar gente como que es una afición muy básica como gente que a veces se comporta de un modo infantil pero desinhibido y la nueva investigación previa mi consejo es nunca os dejéis que os graben ya se ha visto varias veces que muchos reportajes de esta afición y siempre han salido mal siempre se ha puesto como algo muy superficial como algo que no interesa ni siquiera para investigar y realmente puede dar mucho yo recuerdo un reportaje de la sexta hace casi diez años cuando empezaron y era muy bueno dejaban simplemente los suyos hacerlo y no intentaban locutarlo dejaba que esta situación se explicase y lo hacía de una forma muy natural pero atención vosotros pensaréis o naru que más datos quejas así por internet por favor bien atención chicos porque esto no está guionizado y hace diez minutos antes de empezar a grabar esto pues me mandaron un email que voy a poner por aquí y que aún así voy a intentar locutaros otra vez buenas tardes soy director del programa report agradecemos que te hayáis interesado por el reportaje que nos expreses tu opinión esto me suena la respuesta plantilla lamentablemente no podemos estar de acuerdo con tu percepción del mismo hombre claro es vuestro trabajo vosotros queréis defenderlo y a mí me parece mal es normal que no estéis de acuerdo en ningún momento hemos querido faltar respeto a los favoritos de japoneses es más hemos hablado con ellos transmisión y estaban contentos con el tratamiento bueno ellos pueden estar contentos con el tratamiento hay gente que debido a que tenemos la forma de ver esta ficción de una forma más a veces a veces madura o de otra perspectiva pues no lo vemos bien no nos gusta que hay expuesto a los costes más lo que decir que hay que ser un experto para entenderlos cuando con todo el respeto del mundo no hace falta ni cinco minutos en un foro para conocer los mangas más populares los temas más populares o los videojuegos más populares no es complicado es este tipo de detalle es lo que hace que no nos guste como se trata porque se trata de una forma o dios es muy complicado o fijaos como lo hacéis y si es cierto los que han visto pueden estar contentos tienen todo el derecho del mundo y me parece genial que les haya gustado a mí personalmente yo como aficionado a esto no me gusta seguimos lo de que os deja como ser y sería el sabaduro forma parte de tu visión personal las personas hablan de afición de afición sana de pasión por el manga expresarse con la ropa yo lo percibo en madurez tan solo un hobby vivido con pasión es cierto si lo que tú lo ves así pero eso lo lleva a otra cosa la forma en la que tú lo muestras mostrando sobre todo adolescentes casi siempre todo en plan hiper desenfadado no deja a la gente explicarlo como algo medianamente un poquito más serio como una afición sana lo deja lo que es una afición sana apenas hay un par de cortes que se agradecen pero desde luego lo que más llamas son la gente que hace las tonterías que es que me parece bien que las hagan pero el tema de que mostréis más esas cosas pues no refleja tanto una afición que realmente incluye mucho debate no solamente las aficiones profilicas que suceden como una persona va como mucho a cinco al año como mucho habrá gente y habrá gente que solamente irá a una o dos porque es lo que toca no es algo que en todos esos eventos haya siempre no una persona que le guste a sufición no va a todos los eventos no hace todo eso todos los días en lo que existe de acuerdo es el programa más generalista y por tanto nuestro el lenguaje tiene que ir adaptando a los públicos están las ficciones del manga como los que no lo entiendo perfectamente por eso no sé se lleva a alguien que sepa mucho a un experto a un periodista para que quede el tema los hay buenos los hay muy malos pero que desde luego te sabrán explicar muchísimo mejor y luego no dudarán en utilizar un lenguaje que sea mucho más cercano no sé explicando exactamente qué es el manga de una forma más detallada solamente un poquito para que se entienda y no tanto dejarse llevar por un expo friki que es que realmente eso es un gran centro comercial así no es como se disfruta el friquismo en general eso es solamente una ocasión especial lo que realmente se hace es ver series, debatir de ellas, leerse series, debatir de ellas compartir lo que nos gusta así que me parece una respuesta plantilla que os teníais preparado al menos en dos cosas yo desde luego admiro que hayáis intentado hacerlo pero a veces las cosas no salen bien así que nada más por intentarlo la próxima vez yo mismo os ofrezco mi conocimiento, os ofrezco mis contactos para poder hacer un reportaje que sea de verdad informativo y que no caiga en los muchos errores que caen siempre de intentar dar el protagonismo a los comentarios que se hacen y intentar dar algún tipo de visión de un profesional del medio así que eso es todo sobre el protagonismo de Japonitis me ha costado mucho guionizar esto, me ha costado bastante guionizar esto así que no olvidéis pasaros por el Patreon si queréis que siga haciendo vídeos de este estilo y comentádmelo por Twitter, dadle like, comentar también en Youtube, dadle Zoom ya sabéis, todos esos botones que a vosotros nos cuestan tanto y yo los arco muchísimo eso es todo, espero que os haya gustado nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!